¿Qué onda, pandilla? Soy Axel Catalán. Estamos grabando aquí unas sesiones en Skullcandy Studio. Disfrútenla, prepárense. No sé bien qué estábamos planeando Al volvernos a encontrar Que aunque me siento completo y firme en mi momento Cada vez te disfruto más ¿A poco sabremos apagar sentimientos que nos van a marcar? Te aseguro que no es algo que lamento Pero huele a tempestad Dos, tres Vida con vida resulta en cosas entre vidas Porque pides pero das Gota con gota van creciendo las semillas Y un árbol no es fácil de cortar Vida vivida, haces mejores cuentos Pero a cambio de lamentos Vida sentida, no cobres caros mis efectos Soy de carne y lo demuestro No sé bien qué estábamos planeando Nos estamos fusionando Nos estamos fusionando No sé bien qué estábamos planeando No es correcto pero ahí vamos Porque vida con vida resulta en cosas atrevidas Porque pides pero das Gota con gota Gota con gota van creciendo las semillas Y un árbol no es fácil de cortar Vida vivida Vida vivida, haces mejores cuentos Pero a cambio de lamentos Vida vivida, haces mejores cuentos Vida vivida, haces mejores cuentos Vida vivida, no cobres caros mis efectos Soy de sangre y lo demuestro Soy de carne 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 y lo demuestro Sobres, vámonos a la tercera Música 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 Lleve necesidad de salir de la calma De volver a retar, descubrir las pantallas Por eso vine a dar, a mitad de montaña Una comunidad, de reptiles y araña No más para notar, como crujen las ramas Como en lo natural, que te quiere y te engaña Tienes que recordar, que responde con saña Buenos días al pasar, porque hay mezcal sin marca El trueno me manda acá, reclama su lugar No más para notar, como crujen las ramas ¡Vamos! ¡Vamos! Botas del mercado para caminar en el campo Mi perra dando saltos, queriendo cazar un encanto Terminé de rodillas, semblando en peñazgos muy altos Culturas muy antiguas, pasaron por los mismos lados El trueno me manda acá y lo hace notar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Va. Un, dos, tres. Por favor, nunca me olvides. Te aseguro no te debo olvidar. Pido amor, que no lo dudes. Tú eres a quien he querido más. Aún lastiman las esquirlas. También me alcanzaron a pegar. Con los sueños vienen pesadillas. De ambos hay que saber despertar. Ni siquiera yo mismo me entiendo. Y lo sabrás. Tengo ganas de salir corriendo a otro lugar. Conocerme en medio de otros pueblos. Que me acompañes en mis recuerdos. Pasa que tengo un montón de ideas. Quiero hacerlas para que las veas. Que te causo orgullo haber estado. Gastando tu vida a mi lado. Toda en mi lado. Te ayudara a llevar a ser cuando saco. Conocerme en mis recuerdos. Toda la tinta. No, no, no. Toda la tinta. Toda en mi lado. Toda en mi lado. Toda. Toda en mi lado. Toda la tinta. Toda en mi lado. Toda en mi lado. Toda en mi lado. 1, 2, 3, 4 Ay que me da ansiedad, ay que me da ansiedad El pensar que no vendrás y el saber que no está lejos Ya no quiero esperar, ya no puedo esperar Tengo cosas que contarte, tengo ganas de tocarte Nunca sobró un lugar, pero ahora está vacío No hay leña en el hogar, tengo el corazón tan frío No sé por dónde irán las corrientes de estos ríos Muérdeme una vez más, que quiero meterme en lío No sé por dónde irán las corrientes de estos ríos No sé por dónde irán las corrientes de estos ríos No hay leña en el hogar, tengo el corazón tan frío Y es que no sé por dónde irán las corrientes de estos ríos Muérdeme una vez más, que quiero sentirme vivo No sé por dónde irán las corrientes de estos ríos Uno, tres, tres ¿Queda segunda bien? Ok, hablen chingada No hay pedo Ahí díganle, ahí no hay pedo No hay pedo No hay pedo